el idioma maya efectivamente es creo que hasta más sensual que el francés hoy los franceses presumen eso no de que son muy pero si tú le dices a la palabra al hoyito ese que tenemos en medio en la barriga no si como se llama ombligo qué palabra tan fea ombligo pero si lo dices maya touch es otra cosa a esta parte del cuerpo que pues hay que tener cuidado por el sudor y todo eso como se dice en español vamos a llamar al español que es castellano cómo se dice se llama sobaco y como se dice maya y ahí en la baja espalda donde termina la columna vertebral metiéndose y empieza a salirse un poco para mostrar la agradabilidad visual que nuestros el mejor uno de los mejores inventos de dios perdón dios lo estoy mencionando de esta manera el invento de la mujer que no solamente la mujer como puede pensar medio mundo a la mujer no 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 la mujer como madre la mujer como hija la mujer como amiga la mujer como esposa por supuesto pero la mujer cuando termina la espalda media y empieza a cordiarse hacia abajo se necesitan dos palabras mínimo en español para describir la baja espalda y nosotros le decimos imagínate cuando enamoras a una persona no te había visto en bikini que bonito touch tienes que bien huele tu chic me gusta verte de espalda porque el bobo está bien formado oye sensual el idioma maya y nadie nos andan diciendo que es que es herencia del idioma maya la carga de los que hablamos castellano español de la aglotización que con eso empezábamos vamos a ver 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 vamos a ver